Hola, mi nombre es José Fernando Mejía, gerente del Instituto de Valorización de Manizales Imbama. Ella es Lamparita, nuestra mascota, y con ella estaremos marchando el próximo 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana con salida desde el batallón. Imbama los invita a la gran marcha de mascotas.